Juan Acuña 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 por allá trabajando en nuestra tierra, San Luis Potosí en mi tierra, en Silos, municipio de Villa Hidalgo, San Luis Potosí, el 19 de junio, y de ahí el 26 de junio estaremos en Matehuala, por allá en Tanque, Colorado, municipio de Matehuala, San Luis Potosí, estaremos por allá también, mi raza, invitados, todos por ahí, y pues echándole muchas ganas para adelante, para adelante, mucho trabajo, después regresaremos a hacer giras en Estados Unidos, como Indiana, nos toca para Indiana, nos toca para Kentucky, y bueno, no tengo la agenda conmigo, pero gracias a Dios, mucho trabajo, gracias a todos ustedes, mi público, este, pues jamás le puedo decir nuevamente a la gente de nuestro México lindo y querido, a toda la gente de Centro de Sudamérica, gracias por el apoyo, a toda la gente que radica en los Estados Unidos, en los diferentes estados de la Unión Americana, un saludote, y pues recuerden que va a haber muchos videos en el futuro, después de este vamos a hacer otro que se va a llamar Mi Niña Hermosa, es una canción que todavía no damos a conocer, ya está grabada, pero es el próximo video que sigue después de este que estamos haciendo ahorita, saluditos a todos, gente de YouTube, Instagram, este, por ahí pueden visitar la página de Facebook de Juan Acuña y el Terror del Norte, y pues contándoles todo el trabajo que tenemos para que estén informados, donde anda Juan Acuña, que anda haciendo, está activo en videos, en grabaciones, en grabaciones estamos esperando, estamos por sacar el próximo disco de puros corridos ordenados, gracias a toda la gente, ya llevamos como 4 o 5 corridos, puras composiciones de un servidor Juan Acuña y una que otra, uno que otro corrido de otros compositores, por ahí vienen algunos de mi socio Delfino Orozco, vienen otros por ahí unos 2, 3 de Ramón Meléndez, mi amigo El Moreno, pero todos los demás son míos, son compuestos por un servidor Juan Acuña, que son 23 corridos, que va a traer este disco, y pues estoy bien contento con todo eso, porque me tienen bien ocupado, la gente me tiene bien ocupado, este disco se está apenas preparando, se está haciendo la portada apenas del disco, de este que les hablo, y ya me cayeron muchas llamadas más de corridos que, pues que quieren, va, y pues es muchísimo trabajo, pero bueno, gracias a mi discito que me dio ese talento de poder componer y estar en el gusto de la gente, que les gustan mis corridos, les gusta mi letra, y hay muchísima gente, como les digo, pues ya muchos discos, que han salido puros corridos ordenados, y le agradezco mucho a toda esa gente, no puedo mencionarlos, pues son muchísimos ya, gracias por gustarles mi estilo, mi voz, mi letra, yo creo que no es fácil para poder hacer todo eso, y gracias a Dios, a mi Dios que me da fuerza y me da salud, y el público que me motiva a seguirle echando ganas. Tenemos más corridos pendientes por delante, por componer, después de esto que ya va a salir, que estamos preparando ya. Así es de que un saludote a mis amigos, de parte de Juan Acuña y el Terror del Norte, de mis muchachos, que no están aquí, por ahí andan, por aquí andan alrededor de mí, este, sin ellos pues no, no sería Juan Acuña, ellos junto conmigo componen el Terror del Norte, y le han echado muchas ganas conmigo, son fieles a Juan Acuña, así es de que les agradezco que están a ellos, y pues a todos, a todos los, a mi amigo Delfino Orozco, como socio, socio también mío de la disquera, que me ha apoyado, me ha estimado, más que nada como amigo, como amigo y paisano de San Luis Potosí, pero mi saludo y mi agradecimiento es para todo el mundo, cualquier estado de nuestra República Mexicana, a la gente centroamericana, que es Guatemala, El Salvador, Honduras, también me apoyan por toda la Unión Americana, e inclusive pues hemos trabajado por allá también en Honduras, en Guatemala, hay gente que me apoya bastante, bastante, así es de que tal, les agradezco mucho, y pues aquí, aquí este, les mando otro saludote, y gracias por ese apoyo que le dan a Juan Acuña y el Terror del Norte, que ya son muchísimos años, gracias a todo el público, estamos activos, al pie del cañón, gracias a mi Dios, primeramente, que es el que nos da la vida, nos da salud y nos da trabajo, Juan Acuña y el Terror del Norte, eso. Un día le pusieron cola, pero se la persinaron.